Me llamó un amigo que estaba en la Borranco. Me dijo, Nero, ¿sí que tu hermano tiene un helicóptero blanco? Sí, mi vecino. Sí, porque estoy viendo que se cayó un helicóptero aquí en el agua. Yo le decía siempre, hermanito, vende ese helicóptero, véndelo dentro. Siempre tuve una tinca que algo iba a pasar. Lo que yo agradezco mucho a todo el país, a toda la gente, a todo el cariño y el reconocimiento que le dieron, no tengo palabras para contar todo el dolor que tengo dentro del corazón. Estamos en la casa de Miguel Piñera y te agradecemos que nos hayas recibido en tu casa, acá con tu gente, en tu intimidad. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Julio. Gracias a ti, hermano. ¿Cómo han estado estos días, Miguel? ¿Cómo ha estado la vida después de que sufrimiste lo de Sebastián? ¡Ay, señor Dios mío! Cada día se pone peor, pero sentimientos encontrados, por un lado muy tristes, inesperados todos. Estaba viviendo un muy lindo momento, o sea, compartiendo con los nietos, como ya no está ni de tanta pega, aunque igual seguía trabajando porque no me la trabajó. ¿Cómo te enteraste? Porque me dices inesperado. ¿Cómo fue tu proceso? Me llamó un amigo que estaba en el Lago Ranco. Me dijo, Neiro, sé que tu hermano tiene un helicóptero blanco. Sí, pero mi vecino, sí, porque estoy viendo que se cayó un helicóptero aquí en el Lago. Supongo que no era tu hermano. Ahí empecé a averiguar, me llamé a mi hermano. Y fue tan inesperado, que estaba viviendo un momento tan lindo. Cuando te dice la familia todo, por lo inesperado que tú me dices, por todo. Y por tú que eres un hombre como tan emocional, tan de piel, eres un hombre como alegre. ¿Cómo? Porque nosotros los medios quedamos choqueados. Imagínate cómo estamos nosotros. Yo ya no tengo palabras, ya a mí no me quedan el aire, ya no me quedan palabras. No, no, mi hermano querido, mi hermano, una persona única, cariñoso, muy cariñoso. Feliz con los nietos, como padre, como abuelo. Él tenía una historia contigo que prácticamente eran los hermanos inseparables. Casi está unido por un hilo rojo que es cuando tu madre está en el lecho de muerte, le hace un juramento. Mi madre agonizó, tenía un problema, muchos dolores, sufría de artritis. Y llamó a mi hermano, cuando ya se dio cuenta que en cualquier momento se haía, llamó a mi hermano, sacó una biblia a mi mamá. Le hizo poner la mano arriba de la biblia y le dijo, Sebastián, tú tienes que hacerte cargo de Miguelito. Y la verdad es que se hizo cargo de mí, muy cariñoso, me llamaba siempre, como estaba. Fue muy tierno conmigo, o sea, bueno, siempre fue muy cariñoso conmigo. ¿Te sentí un poquito huérfano, Miguel? Totalmente huérfano. Como te digo, él era mi padre, mi madre, mi viejo, se murió hace mucho tiempo, mi vieja. Me llamaba, Diego en medio, ¿Negro, cómo estáis? ¿Qué necesitáis? Ahora hay ese mito que dice que se hacía, me depositaba, que yo, eso empezó el crámen con esos chiles. ¿Negro, me depositaste? Eso es un mito, porque yo todavía he trabajado, tuve más de 30 boliches, restaurantes, pubs, discotecas. Recorrimos Estados Unidos, moto, estoy hablando hace 30 años atrás. Yo hice la campaña senatorial, canté en todas sus campañas, las dos campañas presidenciales, recorrí todo Chile con él, anduve arriba de ese helicóptero. Y compartí mucho con mi hermano, mucho, ya éramos muy cercanos. Él se acordaba mucho del viaje en Estados Unidos, parece que ahí también se selló como una amistad, aventura. Bueno, de chiquitito compartíamos la pieza en mi casa. Él era mi compañero de... ¿De habitación? De habitación. Era el compañero de habitación y yo... Y siempre, él me cuidó siempre, toda la vida me cuidó. Me protegía cuando estuvimos en Estados Unidos, cuando mi padre fue embajador en Bélgica, que yo sufrí mucho bullying porque... Yo no hablaba francés cuando llegué al colegio, sino en el colegio, cabrón, chico, tenía 10 años, 12 años. Yo me fui de Chile a los 10 años y Sebastián era el que me defendía a los bullying. Yo era el regalón de Sebastián. No tengo palabras para contar todo el dolor que tengo dentro del corazón. Y siempre me has dicho que Sebastián era austero. Siempre me contaba eso de él. Sí, fue muy austero toda su vida. ¿Y era por tu padre? ¿Tu padre le enseñó su vida? Él era muy austero. La familia entera. Podría haber tenido el mejor helicóptero del mundo. Y andaba en un... Un Robinson. Esa era la marca del... Que era... Modesto. Yo le decía siempre, hermanito, véndese el helicóptero, véndelo, véndelo. Siempre tuve una tinca que algo iba a pasar. Las veces que yo viajé con él... ¿No te gustaba qué volar? No, 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 no. Si no, 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 no. Y cuando había turbulencia terrible. Aparte, realmente me van dejando al lado por celular. Yo le dije, hermano, concéntrate. Bueno, la primera presidencial la hizo prácticamente en ese... En ese helicóptero. Sí. Le volvió a 58 comunes en 10 días. Exactamente. Y yo canté una vez que tenía harta gente. Y si de amigo y amiga... A Sebastián no lo conocían. ¿No? El año 89 era... Era un empresario. Nunca se había metido en política. No aparecía en la tele tampoco. Ahí le decía, amigo y amiga, les quiero presentar a mi hermano Sebastián. Que viene el candidato más joven de senador. Ahí no le gustaba mucho a la gente. Porque recuerda que el 89 fue un año difícil. Cuando volvimos a la democracia. Y decía, no, viene a hablar, viene a cantar. ¿Cómo? Y le gustaba cantar ranchera. Le gustaba la música chilena. Cantábamos un par de cuecas. Bueno, yo tengo la anécdota de la tele Oyo que nos pillan las 12. La conté en la tele el otro día. Nos pillan las 12 de la noche en la primera presidencial con Bachelet. ¿Te acuerdas? Nos pillan las 12 en el set de TVN. Pero yo a las 12. Y le digo, oiga, no podemos hablar más de política porque si no nos van a apuntar. Tenemos que aquí paramos porque se acaban las campañas. ¿Y qué hacemos? Le digo, cantemos. Claro. Y se para y se pone a cantar canciones de la nueva ola. Bueno, yo cuando tenía mis boliches, el Enchenero y el Sería Tuti, que tuvimos uno aquí en Colón, que fue muy bueno. Hubo Tuti en varias ciudades de Chile y Enchenero también. Y tuvimos el Sería Tuti allá en Cancún, México. Y ves que iba a mis locales, yo lo hacía cantar. Y mi hermanito, una vez que se subía, no veía cómo bajarlo. Le gustaba la cruzada. A los Luis Dimas, a los Luis Dimas. Era el Luis Dimas II. Oye, Enchenero, ¿alguna vez hablaron de la muerte con él? Muchas veces. Muchas veces. Ahora, en este viaje, tuve el honor y el honor de compartir. Tuvimos un par de semanitas. En República Dominicana, ¿no? Fuimos a República Dominicana, a Punta Cana. No puedo dormir de pura pena. Y ya no quedan lágrimas. Bueno, lloré todo, compadre. Está ahí desvelado. Bueno, la cosa es que fuimos a pasar año nuevo. Este año nuevo. Fuimos todos los piñeras a morir con todos los nietos. Catorce nietos. Más los cuatro hijos, éramos como no sé cuántos piñeras. ¿Y te invito? ¿Ah? ¿Y te invito? Me invitó. Mi hermano me invitaba a todos esos viajes. Me gustaban mucho los cruceros. Hicimos varios mares. Hicimos el mar Báltico, el Adriático. Hicimos el mar de Alaska. Hicimos el Mediterráneo muchas veces. Bueno, el Caribe lo hicimos muchas veces. Bajamos el río Nilo. Todos estos cruceros y todos los piñeras. Éramos, somos altos. Somos una familia grande nosotros. Íbamos treinta piñeras. Y Sebastián se ponía. Nos invitó a una fiesta a su casa. El presidente de la República Dominicana. En Punta Cana. Y ahí llegamos y estaba cantando Marc Anthony. Voy a vivir, voy a vivir mi vida. Cantamos juntos. Nos tomamos unas copitas. Y enganché, enganché. Y Sebastián también se vio a cantar. Terminamos con Marc Anthony hasta la hora del Loli. Y compartí mucho este viaje. Hablé mucho con él. Compartí, se iba a meter a mi pieza. Porque de repente, como estaban todos los niños y todos los hijos, de repente llegaba a mi pieza y me decía, Entraba y me decía, negro, quiero estar tranquilo un ratito. Acuéstate nuevo. Y acostamos y veíamos noticias. Por él con el celular, todos los datos, trabajando. Y ahí aprovechamos de conversar. ¿Y hablaron de la muerte? ¿Ah? Tú decís que muchas veces lo hablamos. Sí, porque yo siempre le tuve miedo a ese helicóptero. Sí, ese helicóptero. ¿Cómo es la familia, parece? Nadie quería subirse. Y para la campaña viajamos harto ese helicóptero y cada viaje que era terrible, terrible. Una vez le pedí, por favor, que yo me quería bajar. Y íbamos para el norte, un cerro, porque un cerro bajito. Y justo hay un cerro y dije, hermano, déjame en la punta de ese cerro. Estáis seguros. No había nada. Iba la mano y espina. Y decía, ¿qué querés bajar? Y como estaba al lado, analizó. Ahí miré bien, me dije, no hay que más. Sigamos nomás. No había nada alrededor, a ningún lado. Seguimos en el helicóptero. Era competitivo, ¿no? Era competitivo, muerte. ¿Le gustaba? Los partidos de tenis eran, pero... Y andábamos parejitos. Ah, ¿y ninguno se dejaba...? No, 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 no. No, no, no. Me gustaba mucho jugar a la pelota. Era comilón para la pelota. Yo también. Hacía todos los deportes extremos. Parapente, buceando, de piloto. Bueno para el caballo. Bueno para andar a caballo, el hombre. Bueno para andar en moto. Salíamos en bicicletas. Hacía todos los deportes. Era una persona de otro mundo. Por eso es que a mí me dolió mucho el estallido, porque creo que fueron muy crueles con mi hermano. Bueno, el presidente Boric hizo mi culpa ahora en el Congreso. Yo se lo agradezco mucho. Pero me hubiera gustado que hubiera sido en vía. Pero yo le agradezco al presidente porque tuvo lindas palabras para Sebastián. Pero tu hermano tenía una característica que todos lo han destacado en los últimos días, que no era rencoroso. Esa es una de las virtudes de mi hermano, que no hubiera ningún rencor. Ni un rencor. Le podían de todo lo que le dijeron. Y él siguió en comunicación con todos. Llamaba mucho al presidente Boric, llamaba al presidente Fe, llamaba a la señora Bachelet. Nunca hubo rencor. Y después ahora lo que me... Lo que yo agradezco mucho a todo el país, a toda la gente, a todo el cariño y el reconocimiento que le dieron en el ex congreso. Toda esa gente haciendo una escuela de cinco horas bajo el calor. Fue para ti impresionante, ¿no? No, yo lloré todo. Y saludé a todo el mundo. El cariño de la gente era impresionante. Yo nunca pensé que mi hermano fuera tan querido. Y ahora que estoy viendo que hay una encuesta que dice que ha sido uno de los mejores presidentes de Chile. Yo no tengo la menor duda. Trabajó a full por su país. Era un chileno de tomo y lomo, un chileno de corazón. Valiente, demócrata. Y al final le llegó el cariño y yo me impresionaba todo, tanto cariño. ¿Te quedó una conversación pendiente con él? Mucha. Mucha. Era muy entretenido, Sebastián. Era una persona tremendamente culta. Tú podías tocarle cualquier tema de la época de Napoleón, de los egipcios, de los... Sabía de todo. Leía mucho. Muy culto. Hablaba cuatro idiomas. Y su capacidad de trabajo era impresionante. Yo dormía cuatro horas al día. Y trabajó por Chile a full. ¿Como tuvo? Bueno, yo... Yo disfruté la vida ya que lo debía trabajar tanto que a mí me tocaba pasarlo bien. Tú le decías. Claro. Tienes que pasarlo bien. Por ti, hermano, también. Una vez me contaste. Yo, hermanito, tranquilo que yo voy a tomar, cantar, bailar. Y todo lo demás fuerte. Y... Y bueno... Puros lindos recuerdos. Tienes la abuela para conversar. Después de comer, nos quedamos conversando. Tomaba solamente vinito tinto y muy poco. Nada, voy a echarle, voy a echar mucho menos. Ya no me quedan la... Ya no me quedan palabras. ¿Y qué conversación te quedó pendiente con él? Que estábamos hablando de eso. ¿Qué conversación te quedó pendiente con él? Te voy a pedir disculpas, Julito, estoy medio, estoy... No, medio, estoy choqueado entero. Te pido disculpas si realmente me... O sea, me va la onda. Pero... Pero... Cada día que pasa... Cada día es peor. Y se va a poner peor todavía. Puros lindos recuerdos. lleno de orgullo de haber compartido con él. Era un buen hombre. Una buena persona, un buen hermano, un gran padre, un gran abuelo y un tremendo presidente que Chile finalmente se lo reconoció al final. Gracias por la interesa de conversar conmigo este radio porque sé que te costó. Julito, y aprovecho esta tribuna para agradecer a todos ustedes, muchachos, amigos y amigas, todo el cariño que recibió mi hermano el último tiempo y sobre todo ahora en su funeral. El cementerio estaba lleno afuera. El congreso lleno. La plaza de alma ahí con la catedral. La gente cariñosa. Ese amor... Yo sé que mi hermano está viendo allá arriba y debe estar muy contento y orgulloso que se le reconoció lo que hizo por Chile. Chile siempre estuvo primero. un servidor público que se le ha jugado a muerte por su país. Así que agradezco de todo corazón, muchachos. La verdad que muy agradecido. Nunca voy a olvidar todo el cariño. Y nosotros te agradecemos a ti recibiendo en la casa. Y a Julito. La interesa de conversar es traerlo porque sé que has dormido poco. No he dormido nada. Que estás muy triste, que cuesta dialogar, pero... Me cuesta mucho expresarme. No tengo palabras. Pero en esta conversa... Por lo menos... Por lo menos no lloré. Porque he llorado tanto. Pero creo que no se me cayó ninguna nadie. Quiero estar fuerte. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias.